El exuberante participante del programa de televisión azteca, Enamorándonos, deslumbró con su vestido rosa, pero lo que causó polémica fue cuando dejó al descubierto su pierna. Missel posó para las cámaras del programa, y dejó entrever que no traía calzones puestos, pues la pierna estaba descubierta hasta la altura de la cadera. La participante aprovechó para mandarle un besos a todos los amorosos. Ad Choices Advertising in Red Invented by the ads fans del programa chulearon a Missel, aunque otros aprovecharon para criticarla. Sigue leyendo, más video los siete concursantes del hexatlón que abandonaron por un accidente aéreo más el León encontró. A su nuevo Gullit Peña más video el polémico debut del bar en México, penales, fallas y drama más jinete cachetea a su novia en un bar porque abrazó al cantinero más queda grave joven de 20 años que se echó gasolina y se prendió fuego.